Es presentado por Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy voy a empezar con Carlos Alberto Fernández Es abogado, es coordinador juvenil de Vente Venezuela ¿Cómo estás Carlos? Gracias por aceptar esta invitación Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? No te escucho Carla No me oyes No, no te escucho Oye, no me escuchas muchachos, ¿qué hacemos allí? Bueno, les voy a ir contando esto que me parece bien interesante Y es que cuando hemos visto sobre todo la reacción hoy de Maduro Tan irascible ¿Sí me escuchas Carlos ahora? Perfectamente Bueno, de una vez te comparto esta reflexión que me hacían más temprano Maduro siendo Maduro Es decir, ese Maduro que vimos hoy llamando a terroristas Intervencionistas, progringos, terroristas A los miembros de la plataforma unitaria que están en esa mesa de negociación Si alguien pensó que Maduro había cambiado Porque envió una delegación para sentarse supuestamente a negociar Pues obviamente hoy quedó ratificado Que siempre se equivocaron Pero, ¿por qué crees que reaccionó así? Porque uno podría pensar que Estados Unidos le ha concedido todo ¿Por qué Maduro voltea la mesa hoy? Y los humilla de esa manera O se burla ¿Qué tal? No, no, ¿qué tal? Gracias otra vez por la oportunidad de tener tiempo sin compartir contigo Y bueno, honrado otra vez de estar aquí Mira, varias cosas En principio, ¿para qué nos sentamos en esa mesa? ¿Y con qué fuerza nos sentamos en esa mesa? ¿Y con qué objetivos nos sentamos en esa mesa? Porque yo creo que al final El único que tiene objetivos claros en esa mesa de negociación es el régimen Y quien lamentablemente ha sacado objetivos claros y resultados claros Mejor dicho, de esa negociación ha sido el régimen Yo le pregunto a la comisión que está negociando ahí por la plataforma monetaria ¿Qué objetivos han sacado allí últimamente en las últimas mesas de negociación? ¿Qué han sacado de esas mesas? Porque lo último que vimos es cómo se le abrieron unos fondos Que se habían recuperado a la nación Se le abrieron al régimen Porque al final son quienes controlan el financiamiento que va a entrar a Venezuela Entonces yo le pregunto a ellos realmente cuáles son sus objetivos Sentarse por sentarse O sea, sin fuerza creíble Sin realmente un objetivo claro Porque no lo tienen, Carla Y al sol de hoy todavía no le han dicho al país Cuáles son los objetivos que han tenido en esa mesa Cuáles son realmente las intenciones de sentarse con el régimen aquí Que el régimen cambió ¿Cuándo ha cambiado? El régimen ha estado claro y muy muy claro En lo que quiere y hacia dónde quiere ir Y es la normalización del país Al reconocimiento internacional Y lamentablemente la plataforma monetaria Está sirviendo como un intermediario para eso Al final, lamentablemente Digo lamentable porque quien padece todo esto es el venezolano de a pie De los que estamos aquí Y que lamentablemente padecemos Pero vamos por parte ¿Por qué crees que se molestaron? Si les concedieron lo que ellos estaban buscando Es decir, Estados Unidos quería que el régimen de Maduro se sentara Y solo por sentarse ampliar esta licencia para Chevron Se supone que el régimen vuelve a tener otro éxito Mi pregunta es ¿Por qué si le conceden lo que estaban buscando? ¿Por qué la molestia? ¿Qué crees que está pasando allí? Carla, porque siempre quieren más Porque siempre quieren más Porque ya recibieron los 3 mil millones que no iban a dar Ahora quieren que se levanten No, no los han recibido Además, a mí me dicen que no hay 3 mil millones Concepciones claras en las elecciones No, no los han recibido No los han recibido todavía Y esos 3 mil millones parece que no son 3 mil millones Yo no sé dónde los van a sacar, la verdad Es parte de los acuerdos supuestamente Que a los que quieren llegar Y a ver, lo que tú quieres llegar El tema de por qué se molestan Y es lo que te digo O sea, porque siempre quieren más Porque ahora, como te digo Habló Nicolás Maduro hace poco Hace menos de una hora diciendo En cadena nacional, creo Decía que para que puedan haber elecciones libres En Venezuela, le tienen que levantar Todas las sanciones que le han hecho Al gobierno de él Entonces, fíjate a lo que quieren Entonces, cuando nos volvamos a sentar con ellos Entonces tenemos que levantar todas las sanciones Entonces, ellos nos llaman a nosotros Nosotros les concedemos ¿Cuándo concede el régimen? ¿Cuándo el régimen retrocede? ¿Cuándo el régimen da una muestra De que realmente se quiere entrar a la mesa? Porque Carla, yo estoy de acuerdo Con una negociación Mi partido está de acuerdo Con una negociación Pero, pónchale, una negociación clara Una negociación que le traiga beneficios al país ¿Cuáles son esos beneficios al país? Bueno, la libertad para el país ¿Cómo? ¿Sabes cuál es la teoría De personas cercanas Sobre lo que pasó allí? Creen que Maduro primero Habría solicitado Que se desaparezca esto del precio a su cabeza Esa recompensa Y que Estados Unidos no está dispuesto A conceder eso Pero, además, la teoría es Que Maduro se quiere levantar Porque no va a querer entregar nada A partir de ahora Es decir, no le conviene Liberar a presos políticos Porque tendría que liberar a presos militares Y ese es un tema muy sensible para él Y tampoco le conviene Por ejemplo, algo que me interesaría a mí O a mi gremio Ampliar el asunto de la libertad de expresión Porque un país libre Se levantaría en su contra Entonces, a partir de ahora Maduro no puede entregar nada Y le tocaría entregar algo Entonces, Maduro estaría buscando Que la oposición se levante Como para que el mundo no diga Que fue él quien se levantó Y algunos creen que él pensó Que poner allí a Camila Fabri Iba a ser un detonante Para que la oposición se levantara Y, de alguna manera, el acuerdo con Estados Unidos Es que no se levanten Y que sea el régimen el que lo haga Y vendría, supuestamente, una política más agresiva ¿De esto qué piensas tú? Carlos, mira Si este fuera el primer diálogo Si esta fuera la primera mesa de negociación Yo diría, bueno, vamos a intentarlo todo Pero yo les pregunto a ellos No lo hemos intentado Y yo no digo que tengamos que intentarlo una mil veces Porque al final estamos aquí Estamos luchando y luchando Y ya no encontré esa pareja de romperla Pero si ya hemos fracasado Si ya se ha fracasado en esa mesa ¿Por qué no se cambian las cosas? ¿Por qué no tenemos unos objetivos claros para poder avanzar? Claro que el régimen quiere que nos paremos Que la plataforma unitaria se pare De la mesa de negociación, por supuesto Y quiere que se pare Porque las veces que se ha sentado antes Ha sido la oposición Ha sido la plataforma unitaria Quien ha concedido lo que el régimen ha pedido Ahora, cuando el régimen le toca Conceder Entonces se para y quiere patear la mesa Y esto no es nuevo, Carlos Esto ha pasado una y mil veces Tenemos 30, 25 No sé cuántos días lo roban ya Y todos hacen lo mismo Conceden, conceden, conceden Y cuando le toca el régimen Liberar presos políticos Cuando le toca el régimen Aceptar una ayuda humanitaria Cuando le toca el régimen Conceder realmente objetivos claros Entonces se paran de la mesa Es que no lo van a poder hacer No van a poder entregar nada de eso Es que Maduro no puede entregar nada de eso Entonces, pero mi pregunta concreta es Estados Unidos Lo que me informan a mí Es que, por ejemplo, en el caso de Ucrania Había una distancia Había dos estrategias distintas Europa quería acercarse a Putin Dialogar con Putin Para tratar de persuadirlo Para que no invadiera Ucrania Y Estados Unidos tenía informes Que ya les indicaban No, es que va a invadir Te estoy diciendo que va a invadir Entonces está bien Intenta tu estrategia Pero vamos preparándonos Para cuando invada Entonces hubo una coordinación De Europa y de Occidente Y de Estados Unidos Y ya se tenía una agresiva Campaña de sanciones En el momento en el que Putin Hiciera lo que Estados Unidos Había advertido iba a hacer Mi pregunta es Si tú crees que Estados Unidos Europa Pueden tener esa estrategia En caso que suceda Lo que tú y yo Estamos pronosticando Y es que Maduro Se levante finalmente Porque no va a querer Entregar nada más No va a conseguir Y si crees que se puede pasar A esa etapa De presión máxima Pues ¿Crees que eso está Sobre la mesa? Esperas eso De Estados Unidos Yo creo que eso En gran medida Depende de lo que nosotros Podamos lograr a lo interno ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente La comunidad internacional No confía realmente En la interlocución Que había aquí en Venezuela Y lamentablemente Eso nos ha hecho retroceder En la política internacional De tanto Estados Unidos Como de Europa Entonces Frente a eso ¿Qué creo yo que debemos hacer? Fortalecer el liderazgo interno Para que ese liderazgo interno Que esté legitimado Por las bases Pueda ser un interlocutor Para la comunidad internacional Y a partir de allí Enfrentar con fuerza Al régimen Porque lamentablemente El régimen se está burlando De nosotros Carla El régimen se está burlando De la plataforma unitaria El régimen se sigue burlando De los venezolanos Y se sigue lamentablemente Burlando de la comunidad internacional Los utiliza para sentarlos A todos en una misma mesa Y luego que le concedan Lo que él quiere Se para y se va Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguir sentándonos En esa mesa No descartemos la negociación Carla No descartemos el diálogo Por supuesto que vamos A ir a un diálogo Y por supuesto que vamos A una negociación Pero con objetivos claros Y con una fuerza realmente Creíble A lo interno Y a lo externo ¿Cómo se logra eso? Con una interlocución clara Legitimada por las bases De este país Y que realmente Le pueda decir al mundo Mira yo estoy hablando En nombre de los venezolanos Yo soy quien representa A los venezolanos Y que realmente sea electo Por las bases de este país Para que pueda ser un interlocutor Claro Frente a la comunidad internacional Porque es lo que necesitamos Carla Porque lamentablemente No hay confianza En quienes se sientan ahí Por la oposición Entonces Si no hay confianza en ellos ¿Cómo podemos avanzar? Es imposible Porque ellos están lamentablemente El régimen se sienta por el régimen Gobierno de los Estados Unidos Se sienta por el gobierno De Estados Unidos Europa Se sienta por Europa ¿Quién se sienta por nosotros? Carla Porque yo te digo Yo no me siento representado En que estos tipos Se sienten a conseguir Lo que el régimen les pida Yo no me siento representado En eso Entonces Frente a eso ¿Qué podemos hacer? Carla Te repito Realmente Legitimar un liderazgo Que puedas tener La fuerza necesaria Nuestra fuerza Para que se pueda sentar En esa mesa A tener objetivos claros Resultados claros Para el país Para los venezolanos Que estamos aquí en Venezuela Y los venezolanos Que están fuera de ella Gracias Carlos Voy a hacer una pausa Voy a regresar Con Molly de la Sota Hermana del preso político Militar El capitán De navío Luis de la Sota Porque Maduro Lo encerró con candado Eso es lo que nos han informado En las más recientes horas Y ellos tienen Obviamente algo que decir En todo lo que está pasando Allí en México Y en esa negociación Regreso con ella ¡Gracias!